Por favor, vamos a organizar, nos vamos a organizar dos vías de Dona Salón. Ahora, por favor, en medio, vamos a organizarnos, ya hay otra entre nosotros, el señor Luis, Monseñor Joel Ocampo, ya se encuentra entre nosotros el señor Luis. Por favor, vamos a hacer dos vías de Dona Salón. Por favor, dos vías de Dona Salón. Entrevamos otra vez ¡Aguantarnos! Punto. La palabra que está contigo Ok Otra vez La palabra Amigo Exacto Juan Pablo Juan Pablo Morales Mendoza Que es Y ahora si nos vamos a ir Todos ángase Con todos Con el ánimo Alegría El día de hoy Juan Pablo Amigo Juan Pablo Amigo 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 Y el aplauso Por Sobre Sofía Le damos la más Bienvenida Al párroco Pablo Morales Mendoza Que se encuentra Ahí en compañía De los A los coordinadores Por detrás de la prueba Por la clase de la parte de usted 뭐 Por la calle Y por la calle Y la chafe de la noche Por la tarde Estreo Por la serie Por la calle el profesor Martín Dona de Viste, la profesora María Bola Lumpre, Instituto Bautista. Vamos a presentar al licenciado, a quien le dieron las palabras de la llamada a nuestro padre, Juan Pablo. Hola, hola a todos, buenos días. Pues antes que nada, siéntanse todos en su casa, sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto tener aquí al señor obispo con nosotros, que no es la primera vez que viene, que él siempre está visitando el municipio de Tlalchapa. Como siempre, sea usted bienvenido, con mucho aprecio, con mucho cariño. Y bueno, el día de hoy es un día muy importante, de gran significado para la comunidad católica de nuestro querido municipio de Tlalchapa. Este día, la parroquia de San Juan Bautista hace cambio de sacerdote y se vive en emociones encontradas. El sacerdote Claudio Refugio Mercado, que estuvo aquí en nuestro municipio de Tlalchapa varios años, hoy cumple su misión en este templo y continuará su labor pastoral seguramente en otra parroquia. Y en su lugar, llega el sacerdote Juan Pablo Morales Mendoza, que como autoridad municipal, y bueno, por la invitación que me hicieran, estamos dándole la bienvenida, decirle que Tlalchapa lo recibe con mucho cariño, con mucho afecto, y que siéntase aquí entre amigos, entre familias, que el pueblo de Tlalchapa, pues es un pueblo de personas de buen corazón y que sin duda lo harán sentir como en familia. Sabemos que el pueblo de Tlalchapa es una importancia en la vida de la comunidad, porque es un pueblo que no sólo se encarga de guiar espiritualmente a sus fieles, sino que también contribuye en la construcción de una sociedad cimentada en valores humanos, más justa, fraterna, solidaria y unida. Por eso hoy celebramos con mucha alegría y con mucho entusiasmo la llegada del nuevo sacerdote, quien seguramente con su compromiso y de educación contribuirá en el fortalecimiento moral de nuestra comunidad. Decimos al nuevo sacerdote de la parroquia de San Juan Bautista, que Tlalchapa contará con todo nuestro apoyo como ciudadanos y como autoridades municipales. ¡Aplausos! 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 Un corazón tan grande que muestran en beneficio de la sociedad construyendo el bien común para que nuestras familias vayan viviendo conforme a la dignidad. Gracias a Dios por esta oportunidad de vida, gracias por este recibimiento, gracias por todo ese momento en que desde antes, desde semanas, meses antes para llegar a este momento que es sin duda un inicio bueno. Gracias de todo corazón por permitirme compartir con ustedes el don de la vida y por permitirme también colaborar para seguir construyendo el bien común aquí desde el camino del Evangelio. Gracias por esta cálida bienvenida de todo corazón. Dios les bendiga, Dios les pague, les multiplique todo el bien que hacen. Gracias y caminemos juntos. Vamos a iniciar nuestro recorrido, las personas que hacen cabezas allá en las filas, comenzamos a avanzar y pues el nuevo pertenor que estamos teniendo en nuestro territorio, tenemos que estar en los niños, así que vamos a dar paso y nos colocamos. Gracias. Pásenle, nosotros nos posemos enseguida de ustedes por favor. ¡Que vivan los niños! Juan Pablo, amigos No los oigo, Juan Pablo, amigos Que vivan los niños A ver, cálase una porra al padre de Juan Pablo A la triquititriquí A la triquititriquí A la vida, alabado, a la misma Para Juan Pablo, Juan Pablo Una porra al señor obispo A la triquititriquí A la triquititriquí A la vida, alabado, a la misma El obispo, el obispo A la ra Laura, aquí Espera, para allá Para allá El obispo, el obispo Por encima Y adiós Alabado, aquí Amo lo Sólo, amזar La mano Gracias. Muchas gracias. Fuerte, fuerte. No bajas, no bajas. No bajas, no bajas. No bajas. No bajas. Gracias. Hay un fuerte corazón. Gracias, gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Báilele! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!